¡Hola, hola! Un día más con un vídeo más y después de haber jugado 20 partidas, 20 partidas que digan no, teníamos de ganar 20 partidas, 50.000 puntos, ya podemos jugar con el Blackjack. Así que vamos a buscar una partidita, mismamente duelo por equipos. Vamos a silenciar aquí a la peña, silenciamos a todo el mundo y ya está. Para que no se lo sepa, se puede silenciar a todo el mundo sin tener que ir uno por uno para silenciarlos. A ver, si empezamos la partida, 10 segundos, 9, 8, 7, vamos allá. Vale, vamos a jugar a esta. Esta, pues cogemos su fusil. Y de paso, si hicieran alguna racha aérea, intentaremos conseguir el oro. Porque voy a la mitad del lanzacuetes este. Vale, la partida empieza. Ya, otra vez, recontando. ¡Joder! Venga, lo siento señores, pero nos tendremos de esperar a entrar a la partida. Porque la gente... Ah, vale, ya está, ya ha entrado, ya ha entrado. Vamos allá. Duelo por equipos. En el back. Y vamos a probarlo. He jugado antes un par de veces, pero... He tenido problemas en la partida, la conexión no me iba bien, no sé qué está coño me está pasando hoy con la puta conexión. Como siempre, el normal conmigo. Ya que la conexión me vaya con el puto culo. Pero nada. Hay que acostumbrarse. Duelo por equipos. Vale, vale. El cheque era bueno. Manos a la obra. El cheque era bueno. Esto. Eso es el arma nueva, tío. Vale, vale, vale. Me lo quitan. Vale. Joder. Me ha pillado, recargando. Me ha pillado, recargando. Pero eso te lo devuelvo Si te he metido yo Por dios Por dios, están duritos los tíos estos Compañero, que estabas en aquel lado Casi hecho No muero, tío Joder Joder Nos tienen totalmente acorralados Y los compañeros no están haciendo nada O es que yo soy el único que está acorralado Que aparezco siempre aquí, ¿o qué? Asalto caído Asalto caído La conexión Me jode bastante Baja confirmada Baja confirmada Ha muerto Nooo, que putada No lo he sacado No tiene suerte No lo he desplegado del todo Están pirateando su UAV Esa cosa es una máquina de matar Venga, venga, venga Otro, otro, otro No, tío Mala suerte Qué mala suerte Venga, que remontamos la partida, señores Batería derribada No, tío No, tío No, tío, 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 tío Que va con una luciera, me parece a mí Vale, lo ha matado Coño, me he subido ahí encima, tío Con lo bien que llevamos, tío A punto de remontar la partida Uf Venga, equipo Venga, equipo Joder O matan los tíos estos Están duros de cojones, eh O matan los tíos estos Por dios No ganamos No ganamos ni de coña El resto del equipo Va todo eso negativo, tío Y es que es flipante eso El resto del equipo Va en negativo Yo tampoco voy mucho, que digamos De positivo Joder Joder Qué campero que eres, tío Qué cerdo de cojones, tío Mierda No, por detrás, tío Mira, mira, señores Tío, mira, señores, señores Qué flipada, tío Todo el resto del equipo En negativo He sido el que más ha matado De toda la partida Y aún así Perdemos Nada, gente Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Mi primera partida Con el Black Jack Y nos veremos en próximos vídeos Adiós Hasta el próximo martes La única forma de que ganen Es no jugar Sí, ya te lo he dicho yo Que no jueguen Y seguro que gano Adiós La única forma de que ganen